Sé que estás en un rincón de esta viejecita casa Tu mirada al ventanal donde yo solía saltar con un beso me retabas Tus gorriones ya no están Le enseñaste el camino Aprendieron a soñar Le enseñaste a volar Ahora tienen ya sus nidos Aprendieron a soñar Le enseñaste a volar Ahora tienen ya sus nidos Madre Qué suerte que tengo De tenerte madre Siempre estoy contigo Aunque poco te veo Y en el escenario Siempre estás conmigo Madre Sé que hoy es tu día Y quiero regalarte Este ramo de rosas Que tiene tu imagen Tus mismas caricias Y el olor de tu piel Él 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 Aprendieron a soñar